Bueno, soy Roberto Daniel Barbato, profesor del Instituto Madero, con los alumnos del séptimo año. Estamos haciendo un auto eléctrico para una competencia que se llama Desafío Eco 2024, donde corren 120 escuelas de todo el país, cada una construye un auto, y esta carrera está compuesta de varias competencias que se van a realizar el 1, 2 y 3 de noviembre en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Por lo tanto, estamos a muy poquito tiempo de tener que competir. Los chicos están terminando en este momento la carrocería del auto, que es lo último que hacemos nosotros, en nuestro caso. Y una vez finalizado este trabajo, le ponemos todos los calcos que son obligatorios que nos da la organización, y ya dejamos terminado el auto para poder llevarlo al autódromo. El equipo está compuesto por seis alumnos y dos profesores. Dentro de los seis alumnos tiene que haber dos pilotos varones y una piloto mujer, eso es obligatorio a través de la organización. Y después los otros tres chicos son mecánicos y un jefe de equipo. Ellos son el equipo oficial, pero nosotros tenemos a todo el curso trabajando en el auto y que van a viajar a Entre Ríos 12 alumnos del séptimo año. Se empezó a trabajar en abril, acá en la escuela. Nació desde un dibujo con pisa en el piso, hasta lo que tenemos hoy acá al lado mío, que es el auto casi terminado. Se construyó con caño de acero, con la carrocería que está hecha de plástico alto impacto, una butaca de karting, las ruedas son entregadas por la organización con el kit del motor eléctrico, las baterías y la controladora. Y una vez que el auto está armado, lo probamos en el cartódromo de Ciudad Evita. El auto rindió bien, la carrera Endurance, que es la más larga de la competencia, dura una hora y media. Y el auto nuestro llegó a cumplir ese tiempo rodando sin que se quede sin batería. Por otro lado, también estamos compitiendo en lo que es una juntada de likes, o me gusta en Facebook, en la página de Desafío Eco, porque es una competencia que nos posibilita, si salimos primeros, obtener la beca para el año siguiente sin tener que pagar la inscripción. En este momento estamos primeros liderando la competencia de likes, pero como dura hasta el 3 de noviembre, tenemos que mantener ese puesto y por eso estamos difundiendo el enlace para que nos puedan votar. Aquellos que quieran votar pueden ir a la página de Facebook de Desafío Eco y PF y buscar la publicación que está del auto número 54 del Instituto Madero de La Matanza y ahí simplemente le ponen el me gusta, ese es el voto y que nos ayuda un montón para poder mantener el primer puesto.